Llamé a mi esposa y a mis hijos, que se fueran de la casa, y dejaron el dinero tirado en mi casa. Esto es lo que no saben la gente que maneja el arbitraje. Tremendo escándalo de corrupción se ha destapado en el fútbol de Honduras, luego que los árbitros de la zona norte hicieran graves denuncias de sobornos, para ayudar a equipos a ganar campeonatos. Esto fue revelado por el juez de línea Omar Leiva, en el programa Panorama Deportivo de Radio Internacional, quien entre lágrimas e indignación, denunció con supuestas pruebas en la mano, los intentos de soborno y las amenazas que recibió, por personero de uno de los equipos que estaba disputando la final del clausura 2013 en Tocóa Colón, que jugaron Real Sociedad y Real España, y en donde el equipo aulinegro levantó su copa número 11. Antes de escuchar esta inquietante entrevista, te recordamos suscribirte y darle like a este video, para recibir el mejor contenido deportivo todos los días, con Diario 10. Previo al partido, ¿qué fue lo que sucedió? Ya habló usted de Real Sociedad, Real España en la gran final, creo que esto fue en el 2013, me parece. ¿Verdad, Tocóa? Sí, en el 2013. Ok, ¿cuántos días antes sucedió lo que usted nos va a terminar de relatar ahorita? Américo, yo estoy concentrado con mis compañeros, me llamaron a mi teléfono, inmediatamente me dijeron, yo les dije, señores, disculpe, yo no puedo prestarme a estas cosas, solo le aseguro que voy a ser profesional, no los voy a afectar, pero tampoco los voy a ayudar. Ok, no querés a tu familia, me cortaron la llamada. Mamá, esto es grave, esto no es fácil, Américo. Llamé a mi esposa y a mis hijos, que se fueran de la casa. Tal vez así, la comisión de disciplina del colegio hace algo. Que se fueran de la casa. Y yo estoy en un partido importante, don Américo. Esto no es fácil. Y dejaron el dinero tirado en mi casa. El lunes que vengo después de la final, voy a recoger a mi familia. En un hogar seguro, tuvieron que dejar mi casa. Esto es lo que no saben la gente que maneja el arbitraje. Que no es justo que saquen gente como nosotros, honrados. La filial de San Pedro Sula, antes de esto me mandaron a amenazar que tenían pruebas de árbitro de San Pedro Sula, preséntenla. Si tiene pruebas que somos corruptos, preséntenla, porque yo sí las estoy presentando. Tecnología del siglo XXI. Yo le creí. Entonces yo llamé al testigo. Y el testigo es lo que va a decir en el audio. Bueno, escuchamos el audio a continuación, Goldwin y Willy. Lo que me preguntaron es cómo se llamaba el otro asistente, Omar. Pero yo no me acuerdo. No me acuerdo. Yo le dije a él que habían mandado los 10 mil dólares, pasan con mil dólares cada uno. Pero que vos no queriste agarrar pistas. Vos te arriesgaste con tu vida a decir que no. Podríamos repetir el audio nuevamente, por favor, producción. Por si quedó alguna duda, nos avisan cuando lo tengan listo para dejar claro esto. Vamos. Lo que me preguntaron es cómo se llamaba el otro asistente, Omar. Pero yo no me acuerdo. No me acuerdo. Yo le dije a él que habían mandado los 10 mil dólares, pasan con mil dólares cada uno. Pero que vos no queriste agarrar pistas. También vos te arriesgaste con tu vida a decir que no. Para ser claros y justos, ese dinero no se repartió entonces, únicamente se ofreció, porque cuando usted llegó el dinero todavía estaba ahí en su casa. Yo llamé al mismo número que me llamó, que no podía agarrar ese dinero. Entonces nadie agarró ese dinero. El dinero retornó a donde provenía. No se hizo porque no lo permitido en América. Ah, ok, perfecto. Más bien, la comisión del vitraje debiera darme una placa, hermano, por lo que hice. Si no que los está sacando a los honrados. Ahora le parece... Omar, yo, Américo, quiero preguntarle algo a Omar. Ajá. Omar, Freddy Dula le saluda. Omar, aparte de este partido, ¿hay otros antecedentes que usted maneja en ese recuento de pruebas que tiene? Hay muchos árbitros que saben cosas, pero tienen miedo. Tienen miedo. Un compañero que dijo que iba a hablar, también sabe. Las denuncias por corrupción en el arbitraje hondureño no son nuevas. Desde hace algunos años, árbitros retirados como Gaspar Molina y Mario Moncada han revelado anomalías de los silbantes y amaños de partidos. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó el video, recuerda darle like y activar la campanita. Revisar estas recomendaciones y todo el contenido que tenemos para vos en nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.